Amigos de Mario No sé por qué me has dejado abandonado Sin haberme explicado la razón por qué lo haces Sabes bien que siempre yo te he amado Y por ti siempre he luchado desde que te conocí Si te he ofendido te pido que me perdones Porque en mi corazón tú has sido mi único amor Por eso quiero que vuelvas junto a mí Para poder vivir y a tu lado ser feliz Tengo un vacío tan grande aquí en mi pecho Solo puede llenarse ahora con tu regreso Todas las noches yo no puedo dormir También pasó los días ahora pensando en ti Ahora mi casa siempre está cerrada Abriré las puertas para tu llegar Ahora mi casa siempre está cerrada Abriré las puertas para tu llegar Yo soy tu príncipe orales Machuca Chucano Me gusta y... Quiero saber que es lo que a ti te han contado Quiero saber que es lo que a ti te han contado Que de mí te has olvidado Y nada quieres saber Quiero saber que es lo que a ti te han contado Y por ti siempre he luchado desde que te conocí Si te he ofendido te pido que me perdones Porque en mi corazón tú has sido mi único amor Por eso quiero que es lo que a ti te han contado Por eso quiero que vuelvas junto a mí Para poder vivir y a tu lado ser feliz Tengo un vacío tan grande aquí en mi pecho Solo puede llenarse ahora con tu regreso Ahora mi casa siempre está cerrada Abriré las puertas para tu llegar Abriré las puertas para tu llegar Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video